¿Cómo están? Soy su abogado, soy su abogado, te meto al bote, no me salude porque hoy es de la sana distancia, hay que ver todo eso, dígame de qué se le acusa. Pues de que maté un tipo a pedos, ¿usted cree? ¿Usted se echó un cristiano a pedo? No, no es cierto, soy inocente, pero eso me están acusando. No chinga, pues que traen el fundillo también usted, échale un limoncito, algo para que mínimo agrio sepa, así como en sobaco, algo. Un chocito fabuloso para que cuando se eche un pedo, mínimo mierda floral, eh, mínimamente. Soy inocente. Bueno, es mi primer día y para su suerte, es mi primer cliente, yo estudié toda la línea, así que sé cómo sacarla de esta. Pero por cierto. ¿Cómo fue la otra? ¿Qué me mandaron? Ay, con ese culo todo pedorro, todavía quería otro, no, a ver, ya sé qué vamos a hacer. Este juez aprieta muy fuerte, eh, así que cuidado, aprieta demasiado fuerte. ¿Cómo que aprieta? Sí, en la cama como que la está así, y aprieta muy fuerte, pero se me va a dar el caso. Permítame, eh. Señor juez, señorías, señor mozo. Este, quiero decirle que mi clienta es... Inocente. Es... No, ¿qué es? Virgo, tal... Ay, mamacita. ¿Qué? ¿Para qué naciste? No, bueno, es inocente. Sí, inocentísima. Así del tamaño de sus pelos, así de inocente. ¿Sí o no? Ay, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, este, a continuación, señor juez, le vamos a mostrar las pruebas en las que nosotros, pues, le probamos pruebas, probándolas que son inocentes. ¿Aquí me pruebas? Sí, así es, ok, iré. Aquí va la primera imagen donde mi clienta está echándose un pedo en público. Echándose, bueno, usted qué pinche maña. Oiga, pues, es en día pública. Permítame, qué pinche maña, póngase un tapón en el fundillo, ¿no? Esa es en día pública, tiene que sacar lo que no sirve, o sea, para el aire. No, es en día pública. Pues, no hay que joder cuenta. Chingada, madre, pues, no la puedo ayudar así. Bueno, a ver, señor, pues, en esta otra imagen sale mi clienta echándose el pedo en el baño. Pues, para eso es el baño, para sacar lo que no sirve. No, hija, si el baño ya te grita, ya te dice, ya, güey. Ese fundillo de aire, luego, ¿quién diría que me digo fundillo así, plano, chingo de pedo? Pues, así es, para eso es el baño. Ay, bueno, bueno, siguiente prueba. A ver, usted échale ganas, sí la venimos sacando de esta. A ver, señor juez, aquí tenemos un video donde mi clienta, al parecer, desmayó a un cristiano con pedo. Sí, pero nada más se desmayó, no se murió. Nomás se desmayó, está desmayando. Chico, que es un chote fabuloso, ya le dije. Pero se desmayó porque le di insolación. Mínimo mierda floral, mínimamente. Le di insolación y me echaron la culpa a mí. Claro que no, ahí está, ahí está. Por eso ahí está, ya venga, ya venga. A ver, ya, usted está muy refundida que su mendigo fundillo. Así que ya sé qué vamos a hacer. A ver. Mire, voy a usar un truco de psicología inversa. Usted no me interrumpa, yo estudié en línea y yo sé cómo funciona esto. Señor juez, sí. Señor juez, mi clienta es culpable. Culpablísima. No, hombre. Sí, 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 sí. También sabe. Sí, uy, culpablísima. Sí, sí, demasiado culpable. Yo digo que le demos cinco años de prisión. Usted dice diez, yo digo quince. Quince años de prisión por mono. Y mató tres. ¿Cómo que maté? Una cadena perpetua. Se me hace poquito una cadena. Tres cadenas perpetuas. Tres. No, no, no. Voy cuatro. No, no, no. Seis cadenas perpetuas. Seis. Así es. Seis. Y arriba la justicia. 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 Siente, 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 no te voy a echar un pedo. Mire, usted no sabe nada de la psicología inversa. También fui psicólogo. Mire, lo que pasa. Pues no sé dónde. Lo que pasa es que el juez, cuando le damos una razón, él se queda así como que. Ah, qué pastado. Qué, qué, cumplía la razón. Y entonces, como así funciona, pues entonces nos va a dar la razón de vuelta. Y ahora dice, ¿saben qué? Inocente. Sí, espero que tenga razón. Sí, espero que de verdad haya estudiado. Llevala el juicio. ¿Ok? Para el veredito. El juicio ya lo estamos a ver. ¿De quién es el juicio? ¿De quién es el juicio? A mí o a usted. A ver, explíquese. Este, mi clienta es... Ajá. Culpable. ¿Solo no culpable? No, espérense. Es que no sé por qué no funcionó. No sé por qué no funcionó. No, no sé. Ya, por qué usted. Si quiere, no le pague. Si quiere, no le pague. ¿Y personas querían comer después de que la van a los judíos de bote? Mire, le puedo decir algo. ¿Juicio? De aquí no se va a mí usted. Juicio 5 de 5. ¿Ooutfit? 10 de 10. No, 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 no. No me lo voy a negar que me veo tan mal. Me veo chido. Sí, pero no, la veo afuera, la veo afuera. No, no se crean. No va a salir usted. ¡Ay!